Muy buenas a todos y todas y bienvenidos al podcast Decoración Interior. Ya sabéis que este podcast se realiza desde Anchor y podéis tener acceso a él desde Twitter, Facebook, la aplicación oficial de Anchor, Evox, Spotify y ya por fin, desde mi perfil de Instagram, podéis hacer clic en el enlace y escuchar mi podcast. Ya sabéis, podéis seguirme en Instagram como endicabarrabajarro. Esta semana hablamos sobre domótica en el hogar. Lo habéis estado pidiendo durante estas últimas semanas y es que hoy hablaremos de curiosidades en relación a la domótica. ¿Qué es lo que no sabes sobre la domótica? Lo primero que tienes que conocer sobre el mundo de la domótica es que las previsiones son muy expansivas. De esta manera, la Unión Europea calcula que para finales del año 2020 habrá 45 millones de inmuebles domotizados. Además, si estás pensando en incluir domótica en tu hogar, recuerda lo siguiente. No hay mejor momento para hacerlo que durante una reforma. Después de todo, si hay que tocar cualquier elemento del tendido eléctrico, cuando mejor que mientras estás haciendo una reforma. ¿Estás mirando ya la cuenta bancaria para lanzarte a la aventura? Tranquilo, tranquilito. No se trata de una tecnología excesivamente cara, pero sí que es cierto que cuenta con unos mínimos económicos a tener en cuenta. 2000 euros es una cantidad aceptable para contar con una buena domotización. Aunque parezca complicada de comprender, en realidad su uso es muy asequible desde un primer momento. Lo verdaderamente difícil es volver a vivir sin ella una vez te acostumbras. A muchas personas les preocupa que su vivienda pueda ser hackeada y de esta manera encuentran la domótica una vulnerabilidad que convierte su hogar en un espacio mucho menos seguro que una casa tradicional. Sin embargo, los protocolos de protección de estos espacios son de última tecnología. De hecho, utiliza los mismos medios que cualquier entidad bancaria y a ellos les confías tu dinero, por ejemplo. Vamos a plantear una serie de preguntas y vamos a responderlas para que tengáis mucho más claros los conceptos en relación a la domótica. Por ejemplo, ¿cuándo es mejor momento para domotizar una vivienda? Sin lugar a duda, cuando inicias la reforma de una vivienda. En especial, sí hay que reformar la instalación eléctrica. Por ejemplo, el caso de una vivienda con la instalación eléctrica obsoleta a la que hay que cambiarle el titular del contrato y la compañía nos pide una reforma acompañada del correspondiente boletín. Ese es un buen momento para plantearnos domotizar nuestra vivienda. Así que, si estáis pensando en reformaros vuestra casa, este es el momento. ¿Por qué hablamos siempre de eficiencia energética y no tanto del ahorro en la factura? Es una pregunta que habría que hacerle a los políticos, ya que son los últimos gobiernos los que han hecho las modificaciones necesarias para proteger a las compañías eléctricas por encima del medioambiente o del interés económico nacional. Pero bueno, al contrario que en otros países como Alemania, donde la factura refleja el balance neto, es decir, la diferencia entre lo producido y lo comprado a la compañía eléctrica, aquí se penaliza cualquier producción de energía eléctrica que permita al usuario pagar menos si desea emplear placas solares en su vivienda. Increíble. Con las últimas reformas de la tarifa eléctrica, la parte fija del contrato de la luz, es decir, el término de potencia o potencia contratada, se ha elevado tanto que las modificaciones en el variable tardan en hacerse visibles a nuestro bolsillo. ¿Se trata de un proyecto caro? Se trata de una reforma y del trabajo de muchos profesionales. Aún así, no es un proyecto caro. Además, es escalable, es decir, no tienes que domotizar toda la vivienda a la vez. Esta es otra de las curiosidades. La domotización siempre se puede ampliar, por lo tanto, desde 2.000 euros podemos contar con una instalación domótica que, si está bien proyectada, podrá ser ampliada a lo largo de toda la vida útil del edificio o de la vivienda. ¿Es difícil de utilizar? Al revés. Está pensado para que todo el mundo pueda usarlo. La domótica quiere hacer la vida de las personas mucho más cómoda, especialmente de los que más necesitan ese confort en casa, como personas mayores o con movilidad reducida. Una de las curiosidades que puede hacerte la vida mucho más agradable. Aparte de para subir y bajar persianas, ¿qué más puede hacer la domótica por ti? Lo más importante, decidir cuándo subirlas y bajarlas o controlar de forma automática cualquier elemento instalado. La casa sola se preocuparía de bajarlas si llega la noche y no hemos vuelto a casa. También si antes se pusiese a llover o si hubiera un incendio para evitar avivar las llamas. Incluso las levantaría si volvemos a casa y es de día. Aunque no hayamos vuelto, se ha hecho de día. Y siendo invierno, hace un día soleado y la ventana está cerrada. ¿Puede ver un hacker lo que hago en mi casa y controlarla sin mi permiso? Si la instalación está realizada por auténticos profesionales, la respuesta es no. Absolutamente no. Las instalaciones domóticas, especialmente de KNX, van siempre a la cabeza de la ciberseguridad. Funcionan con protocolos avanzados de encriptación, como las comunicaciones que se emplean con los bancos, que hacen que estos cambien más rápido de lo que cualquier hacker puede tardar en adivinar. Para el hacker, como para cualquier ladrón, le resultará mucho más fácil entrar forzando la cerradura que las comunicaciones. Si se rompe la conexión de un aparato, ¿también fallan los demás? Aquí vamos a entrar en la última de las curiosidades de hoy. En un sistema de control distribuido, no hay una centralita domótica que si falla, haría fallar toda la instalación. Cada lamento es inteligente y se comunica con los demás. De esta manera, si algún dispositivo se muere, mala suerte, pero el resto seguirá realizando su función. Si hemos guardado la programación y el sistema estándar, como KNX, por ejemplo, la reparación puede ser bastante sencilla y súper rápida. Vamos a acabar el podcast de esta semana hablando de diferentes marcas concretas que son interesantes para tener en cuenta a la hora de meternos en este mundillo de la domótica. Yo os voy a nombrar varias para que vosotros indaguéis, para que os metáis también un poquito por las redes en internet y podáis enteraros un poco de todo lo que hay en relación a la domótica, que es muchísimo. Por ejemplo, marcas. Logs One es una marca que es bastante conocida. Simón, seguro que conocéis. Abarca un montón de series de empotrar, domótica. También Legrand es otra de las marcas que trabaja bien porque es especialista en sistemas de instalaciones eléctricas y redes de información. Más marcas. Fagor, que seguramente conocéis. Sonfi, también fabricante de motores. Persianas, todo este tipo de cosas eléctricas. Bueno, la verdad es que hay bastantes marcas en relación a la domótica y tampoco quiero enrollaros con todo eso. Seguro que si os metéis en las redes y en internet podéis encontrar muchísima información. Bueno, esta semana ya me despido. Ha sido un placer estar con vosotros y ya sabéis que podéis seguirme en Spotify y en un montón de redes sociales porque os doy un montón en la chapa. Estoy por todos lados explicándoos todas las cosas que tienen que ver con decoración interior, que es el podcast que yo realizo todas las semanas. Así que mandaros un saludo muy fuerte a todos y a todas y deciros que os espero la próxima semana con un nuevo tema en relación al mundo del interiorismo, que tanto me gusta. Así que os espero aquí como siempre en Decoración Interior. Un abrazo para todos y para todas y que disfrutéis de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!